Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy Por eso que nosotros somos la luz del mundo Dios nos ha dado el privilegio de mostrar el camino a la gente El camino a Dios Jesús dijo en Juan 14,6 yo soy el camino y la verdad y la vida Nadie viene al Padre si no es por mí Y esa es nuestra gran responsabilidad Pablo reconoce que su meta principal en la vida es estar con Cristo Jesús por la eternidad Y usted y yo debemos tener metas Porque cuando nosotros alcanzamos una meta Recibimos un premio La gente se alegra cuando ve que alguien alcanza una meta Miren como es esta persona y alcanzó esa meta Porque Dios escoge lo que no es para avergonzar a lo que si es Lo peor del mundo para avergonzar a lo santo del mundo Y usted y yo estamos aquí buscando alcanzar las metas Para darle gloria al Padre nuestro que está en los cielos Y que Él pueda decir Este es mi Hijo amado Estoy muy complacido en Él Si usted quiere proponerse una meta Primero Defina qué, cuándo, por qué y cómo quiere alcanzarlas El qué quiero alcanzar Le va a presentar el objetivo Este es el resultado final esperado Pero si usted tiene que definir qué quiere para alcanzar su meta Definir cuál va a ser el objetivo Cuál es el resultado final esperado De lo contrario, nunca va a saber si llegó a la meta ¿Qué quiere? Es muy importante definir qué quiere Para poder usted orientar sus esfuerzos hacia lo que usted quiere alcanzar Pero el segundo consejo es ¿Cuándo quiero alcanzarlo? ¿Cuándo es que yo quiero casarme, por ejemplo? ¿Cómo quiero alcanzarlo? Estas son las secuencias de acciones o rutinas Que estableceré para alcanzar mi objetivo ¿Cómo lo voy a lograr? Escribir metas es el destino final El cómo es establecer la ruta diaria ¿Qué debo hacer diariamente o semanalmente para alcanzar mi meta? Estas son acciones Las metas son sueños Y es bueno que usted tenga su meta a la vista Escríbalo en un papelito Póngale en su carro Póngale en una tarjetita En la referencia Póngalo allí A la par de su computadora En el escritor Tenga ahí sus metas realistas Pero algo importante es esto Si falla No tire la toalla Díganle a su vecino Si falla no tire la toalla Pero si usted se cae ¿Qué debe de hacer? Levantarse Así que si falla Levántese Pero para un cristiano Las metas no son una opción Son un deber ¿Por qué las metas terrenales Como espirituales Son tan importantes para el cristiano? Porque como dijimos al principio Dice Mateo 5, 14, 16 Ustedes son la luz del mundo Porque el cristiano Constantemente es observado El cristiano no está encajonado No debe encerrarse Debe salir Brillar Como deportista Como trabajador Como político Como líder de célula Como maestro Como alumno Debemos brillar Que la gente diga Que muchacho tan dedicado Que señorita tan esforzada Que hombre tan correcto Que empresario tan justo Y usted como cristiano Por eso debe tener metas Para que la gente vea Sus éxitos Sus logros No solamente materiales Sino Su éxito En su familia Porque cuando nosotros brillamos Dios es glorificado Así que a procurar Vivir en paz con todos A ocuparse Sus propias responsabilidades Y a trabajar Con sus propias manos Brillemos al amarnos Aún más Brillemos al ser promotores De la paz con todos Brillemos al ocuparnos De nuestras propias responsabilidades Brillemos al trabajarnos Trabajar con nuestras propias manos Brillemos para ganar el respeto De los no creyentes Y predicarles de Cristo Con y sin palabras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!